O sea, Sandra se crea una película solamente como por meterle al bloque que ella sí la tiene, sí la tiene. Ah, y tú dijiste en el programa que hace un tiempo tú eras, de las extremas, tú eras la que más el pueblo quería. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú fuiste extrema, la gente apoyaba el programa y apoyaba, creía en el talento nuevo que fuiste en ese momento. Porque como siempre lo he dicho, tú nunca fuiste la mejor extrema. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Bienvenidos a En La Red. Señores, estamos felices porque todos están conectando con nosotros en nuestras plataformas digitales y también en nuestro Instagram, en la red oficial, comentando muchísimas cosas del tema que estuvimos exponiendo ayer. Y hoy también le vamos a dar con todo, le vamos a meter al bloque porque venimos con fuerza, ¿verdad que sí? Así es, nosotros encantadísimos de llevarles temas importantes. Aunque estuve leyendo algunos comentarios diciendo, ay, estos locos, que es lo que están hablando, que eso era sonido de esa muchacha. Señores, como que eres malo. O sea, si se toca un tema tan importante como el que está pasando hoy en día con esa madre y ese muchacho, es porque vale la pena investigarlo. O sea, hoy puede ser ella, pero mañana pueden ser ustedes. Eso es incesto. Independientemente de todo, hasta decirlo de relajo, ya hay un pensamiento. Sí. O sea, uno no sabe qué puede pasar cuando esas dos personas están alcoholizadas o con otro tipo de sustancia, porque para nadie es un secreto de que ese joven limpio no está. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Y si nosotros como programa queremos enfatizar bien sobre ese tema, hablar profundamente sobre ese tema, usted como televidente tiene que simplemente apoyar y dar su opinión. Si no le gusta, usted cambia de canal y ya. Y no solamente eso, entender también que, o sea, recuerden que los otros programas que lo están haciendo es como una intención maliciosa. Obviamente, saben ustedes que le dan ese tipo de protagonismo a ese tipo de personas porque saben y consideran que es lo que le va a dar número. Eso no es informativo. Al contrario, dejen de darle eco a ese tipo de personas, a ese tipo de noticias que no son noticias. Estos sí son noticias. Y lo peor también de esto es que la gente se queda con el clic que está en Instagram. Si usted está pendiente del contenido para usted criticar, usted tiene que irse a ver el programa entero. Porque si hablamos de educación, lo que más hacemos en la red es educar. Nos encanta llevar temas importantes y también antes de entrar en materia, agradecer a todos los seguidores que están apoyando la página de En la Red. Y de verdad, estén pendientes porque tenemos un concurso que mi querido Marlon está patrocinando. Y queremos que todos ustedes participen y que uno de ustedes que de verdad se lo merezca sea el ganador. Sí, recuerda que son dos boletas que se van a estar llevando para el concierto de Maelo Ruiz este 21 de septiembre en el Hotel Jaragua. Nosotros nos pegamos con la movida de Toxi y la salsa y por eso estamos ahora premiando también al público de En la Red. Y por supuesto, mientras más comentarios realices, recuerda, son tres amigos que tienes que etiquetar. Mención a los sueldos a tu historia, por supuesto, etiqueta a En la Red oficial porque así vamos a darnos cuenta que estás participando. Por supuesto, sigue todos los pasos. Y que tienen que seguir la página también, Gabriela. Y también etiquetar a Maelo, que Maelo está muy activo en las redes, eso me gusta mucho. Él está reposteando a todas las personas que están en República Dominicana. Está haciendo una gira muy grande y República Dominicana va a ser el escenario también para bailar esa salsa tan buena. Sí, vamos a entrar en materia de una vez y comenzamos con la farándula, que yo sé que a usted le gusta eso. Usted se conecta solamente para ver si nosotros chismeamos y si opinamos de ciertas cosas que están pasando en el mundo de la farándula. Vamos a ver, si comenzamos con el primero, siempre lo comentamos aquí y es sobre las extremas. Esta semana se han puesto rudo, se han puesto ruda las chicas con Jenny Blanco. ¿Qué dicen ustedes de esto? Mira, realmente no soy seguidora, vamos a decir que fiel sobre Jenny, pero lo que tengo sabido de ella es que no es una persona de controversia. O sea, no la veo nunca con chisme, siempre la veo en su lado. Aunque la última vez que ella estuvo en una entrevista donde Alofo, que ella comentó algo sobre Caroline Aquino, que fue como que esta persona estuvo con una expareja de ella. Y realmente siempre esto de las extremas, de las anteriores, siempre se veía venir un, te diré, una controversia entre ellas. No era una misa sincera, podríamos decir así. Pero ahora, actualmente, vemos a una Jenny que está tratando de como defenderse. Y te puedo decir y meter mi mano en fuego de que ella tendrá sus razones de hacerlo público. Aunque también nunca había visto a Caroline Aquino responder tan rápido, un chisme tan directo. Yo creo que, como lo dije en el programa de televisión también, que en vez de exaltar los chismes, pongan más bien como ejemplo la labor que estaban haciendo ellas. Que en ese momento Jenny no pudo participar. Bien chévere y se respeta. Pero crear un chisme de una gente que ni siquiera está haciendo televisión, que todas están en diferentes cosas. La única que está haciendo televisión es Sandra, que Sandra tiene esa boca como un tirapiedra. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con eso, mi niña? Calma, te respira, causa paz. Que Jenny, porque voy a salir en defensa de Jenny Blanco, que para mí, una de las mujeres más preparadas que tiene República Dominicana. Aparte, inteligente, hermosa y que está haciendo una gran diligencia, es Jenny Blanco. Jenny Blanco, miren, tarde, pero se le dio. Ha ido a entrevistas a Telemundo, ha estado en programas importantes, hizo un premio que ni siquiera ni Sandra, ni Caroline, ni nadie ha hecho, que es premio Juventud. A ella la tuvieron como invitada especial, como animadora de estos premios. Entonces hagan su diligencia y dejen de estar de chisme, que si tú vas a llenar mis zapatos, que si tú no vas a llenar los zapatos. Esto no se trata de llenar absolutamente nada, porque a Sandra le encanta tirarle a las muchachas. Ella es la que prende, como quien dice, el fuego entre ellas. Lo que pasa es que ellas están más preocupadas por eso mismo, como ser el centro de atención siempre, como ser el número uno. Estamos recibiendo una llamada en este momento aquí en la red. Yo creo que nuestro productor va a estar pendiente de lo que está pasando, pero continuamos con lo de Jenny. Mira, yo siento que cada una, por ejemplo, Yuvelkis puso su salón, es una persona empresaria. Jenny, como dice mi querido Marlon, ha estado en diferentes tipos de plataformas. Y la misma Caroline Aquino, que hoy en día ha llegado muy lejos, porque hay que dársela en cuanto a lo laboral. Vemos que ellas tres se le han visto buenos resultados, pero con Sandra veo que es como lo mismo. Es ya enchinchadora. Es ya enchinchadora. Es muy enchinchadora. Para mí que es la que ha tratado de dividir a ese equipo completo. Claro, es que es lo que te estoy diciendo. Ella es la única que sale en defensa de esto. Incluso Yuvelkis tuvo un altercado de palabras con Jessica en puntos, en el programa, diciendo como que tenía que investigar un poquito más de la situación con Jenny. Se nota, señores, la hipocresía. Si usted no quiere tratar a alguien, no la trate. Lo que sí yo sé es que Jenny sí está trabajando. Igual, mira. Pero también Jessica abusó un poco con el tema de insistiendo de que por qué no invitó a Jenny, que por qué, que por qué, que por qué le pillan. No, si tú supieras que no fue, ella no lo hizo incisivamente. Ella lo hizo para desenmascarar, porque quieren pasarle pañito tibio y todo el mundo sabe que le tienen, le tienen demas a Jenny. Porque es lo que te digo, si tú no, hay otra cosa, señores, que hay que decirlo de esta manera. Nadie quiere parecerse a nadie. Ese tema que tienen que ustedes no van a hacer como las extremas viejas. Nadie quiere ser como las extremas viejas. La gente tiene una referencia comunicacional que a lo mejor puede ser que usted sea. Pero, por ejemplo, Sandra. Sandra vive hablando que tú no vas a llenar los zapatos. Nelfa no quiere llenar tus zapatos. ¿Quién dijo que Nelfa quiere ser como tú? Cada quien tiene su propio estilo y Nelfa lo ha demostrado. Nelfa ha trabajado muchísimo, se ha callado su boca y ha opinado cuando tiene que opinar. Entonces, siempre le quieren dar con Nelfa. Nelfa, 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 Nelfa es una gran profesional y eso no se lo va a quitar nadie. Porque yo te puedo apostar a ti que las marcas que trabajan con Nelfa no trabajan contigo. Porque tú vendes otro tipo de cosas a pesar de que estás dentro de la comunicación. No, yo te voy a decir algo. Mira, ella es muy linda. No se puede negar. Sandra, después de todo lo que se ha hecho... Está hermosísima. Eso no es que nosotros no podemos decir que no. Está linda. Ella no se ha tomado el tiempo de sentarse como que quizás es un espejo de decir, bueno, mira, realmente esto no me está funcionando. ¿Qué me puede funcionar? O sea, no es que no te esté funcionando lo que estés haciendo. Lo que pasa es que lo estás dirigiendo a un público que no te va a dar ningún tipo de beneficio para lo que tú quizás puedas dar más de lo que das actualmente. Lo que pasa es que vive envenenada y eso se nota en los programas de televisión. Nada más con una simple opinión. Se nota el veneno y el dolor que hay detrás de ti. Y lamentablemente cuando una persona es así, nada te cambia. No. Nada. Y bueno, tú lo sabes de experiencia propia. Por eso es que ella está dentro de la farándula por ese mismo tema. Pero te creas un sentimiento que al final te enfermas tú porque la otra persona de quien tú estás hablando no está ni siquiera pendiente de lo que tú estás diciendo, ¿entiendes? O sea, Sandra se crea una película solamente como por meterle al bloque que ella sí la tiene. Sí la tiene. Ah, y tú dijiste en el programa que hace un tiempo tú eras, de las extremas, tú eras la que más el pueblo quería. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú fuiste extrema, la gente apoyaba el programa y apoyaba, creía en el talento nuevo que fuiste en ese momento. Porque como siempre lo he dicho, tú nunca fuiste la mejor extrema. Ni fuiste ni será porque saliste de ahí. Es que ella prácticamente ni hablaba para ese tiempo. Por eso te lo estoy diciendo. O sea, ahora es que Sandra prácticamente se ve que ha avanzado. Pero tú nunca... Al igual que Amelia, porque las cosas como son. Pero yo siento que uno como trabaja en este tipo de plataforma tiene que ser neutral. Sí. Yo siento que Sandra Berrocal coge las cosas muy a pecho. O sea, con las personas. Con todo. Con todo. Ella a veces habla es por defender a sus amistades. Y hunde a otras personas. Ella tiene que ser neutral. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú has escuchado? Y he visto muchas entrevistas de Carolina Aquino criticando a las extremas. A ninguna. Nunca. ¿Cuándo tú has escuchado a Nayoni Reyes criticando a las extremas? Nunca. Porque es que nadie quiere ocupar el puesto de otro. Yo quiero hacer el trabajo que vengo a hacer. Pero con mi personalidad y mi estilo. Que guste lo que yo hago. No hay nada más bonito. No quererme copiar de otra gente. No hay nada más bonito que exista como ese compañerismo. Fíjate. Indiferentemente cada artista o invitado que traemos para acá siempre. Sin ni siquiera haber iniciado la entrevista. De una vez nos dice. Wow. Mira que increíble la vibra que se siente. Como son ustedes. ¿Por qué? No es porque estamos aquí al frente de unas cámaras. Es que detrás de las cámaras nosotros nos seguimos tratando igual. Nosotros no somos hipócritas. Ni tenemos careta uno con otro. Entonces ustedes crean como esa careta. Dicen. Ay las mejores amigas. Ay que bonita. Y por la espalda se están apuñaleando. Entonces esas son cosas que se notan en la cámara. O sea obviamente el público lo nota. Entonces no se puede decir. Si tú no eres así. No es tu forma. Bueno lamentablemente quédate así. Y voy a cerrar con este mensaje. Si usted quiere hacer una obra benéfica. Para niños. Ancianos. Lo que usted quiera hacer. Sabes que no tienes que estar pendiente. De hacerlo en grupo. Usted lo hace usted solo. Si usted quiere repartir comida. Ropa. Dinero. Jenny. No te dejes llevar de que de las extremas. Ya eso no existe. Tú sigues siendo una extrema. Porque tú si estás en de extremo a extremo. No y ya hoy en día. Yo creo que eso no se utiliza. El estar haciendo obras de caridad. Y que todo el mundo lo sepa. Lo que hacen es para mí. Que es una persona que no lo quieren hacer de corazón. No pero en el caso de ella. Siento que están tan profundo con eso. Es que hay una labor bonita. Sí pero lo estás haciendo por sonido. Porque mira todo lo que estás haciendo. Totalmente. ¿Ves? Literalmente. Entonces no lo estás haciendo. Porque yo he hecho obras benéficas. Pero yo no se lo digo a nadie. Cuando lo subo. Ah pues ya eso es viejo. Ya para las cosas que hago. Que un grupo de chicas que tuvieron muchas historias. Que compartieron juntas. Que trabajaron juntas. Que han convivido. Que ya aparte de ser compañeras de trabajo. Había una hermandad. Se estén llevando hoy en día así. Y que cada una esté como en amistad con otra. Y como divididas. Considero que uno. Aunque sea este un ambiente laboral. Yo siempre he dicho que uno tiene que llevarse mejor. Y más a fondo. Porque a veces. De este tipo de lugares. Uno saca una bonita amistad. Claro que sí. Entonces imagínate tú. Que ellas ya tienen historias. Que son personas que. Queridas por el pueblo. Que la identifican a todas. De un lugar en específico. Qué triste es ver ahora mismo. Cada quien jalando por su lado. Y con un chisme. Considero que eso deberían de solucionarlo. Y que sea de verdad sinceramente. Sé que han pasado muchas cosas entre ambas. Que una se acostó con el marido de la otra. Que es Juan y que es Pedro. Pero. Si no se puede arreglar. Omitir muchas cosas. Y no estar con ese chisme. Y una otra. Pasando a otra noticia. Es que. Bueno. Esta semana vimos que. Espectacos de los públicos. Estuvo. Mandándole. Enviándole mensajes a la Unicorporan. Por lo del tema de la madre de Dino Baby. Que fue. Uno de los primeros. Que expuso el caso. Para ganar View. Hay que decir la realidad. Porque aquí todo el mundo está pendiente de los View. Es la verdad. Espectaculos públicos. Yo creo. Que más que lanzarle a Luigni. Ustedes deberían. De preocuparse. Por las 250 millones de plataformas. Que todos los días publican algo de este caso. Porque no es Luigni. El mundo no va a cambiar por Luigni. Ni por Alofoque. Que incluso Alofoque. Se manifestó por las redes sociales. A favor de Luigni. Y dijo que bueno. Que no tenía una excelente amistad con él. Pero lo estaba defendiendo. Porque los ataques cibernéticos existen. Pero que te voy a decir también una cosa. Y escúchame Gabriela. Nosotros no tenemos ahora mismo control. De que si invitamos a una persona. Venga a decir lo que vaya a decir. Ahora bien. Si se vino y se desahogó con eso. En mi plataforma. Pues yo considero que. Debe de ser un objeto de investigación. Porque se dio a conocer el caso. Vía mía. Entiendes. No atacar. Porque independientemente. Aunque para nadie es un secreto. Las redes sociales hoy en día. No le importa. Si el caso es serio o no. Lo que importa son los views. Los comentarios. Pero ahora mismo hay una situación. Y se produce. Directamente donde Luigni. Pero no solamente fue en el programa de él. Porque ya ella ha ido a miles de plataformas. Pero acuérdate. Que quien hizo esto. Este video. Como quien dice viral. Donde ella confiesa todo al 100%. Fue el mismo tatuaje. Que hizo esa entrevista. Exactamente. Eso mismo lo dijo también ahorita Mami Jordan. Explicando en un video. Que por qué culpan de todo a Luigni. Exacto. Y cuando quien realizó esta entrevista. Fue tatuaje. Y ella misma lo dijo. O sea yo se lo dije a tatuaje. A mí no me importa serme enemiga de él. ¿Sabes por qué? Pero diferentemente fue él que lo hizo. Yo te lo voy a decir. Porque hay gente que se apecha con otra. ¿Me entiendes? La gente de espectáculos públicos. Se ha acogido con Luigni. Y Luigni ha sumado. ¿Sabes por qué? Porque él mismo lo dijo en su plataforma. Yo he traído aquí. Influencer. Buenos. Médicos. Psicólogos. Políticos. Y no les dirán. Lo que pasa es que su error fue también. Acuérdate de algo. Cuando ya tú subes. Escalas en un nivel tan alto. Como lo ha hecho él. Que ha entrevistado a varios artistas. Y famosos bien reconocidos. No vengas tú de repente por view. A jalar a cualquier persona. Porque eso lastimosamente. Te va a hacer decaer. Por más que tú quieras. El público va a saber que tú estás agarrando. Lo que se te ponga al frente. Entonces ese es su error. Bueno. Este caso es muy profundo. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Pero queremos que dejes debajo de los comentarios. ¿Qué opinas? Para ver cuál será la solución. Y no estemos acusando sin saber a ninguna de las plataformas. Porque hay que ser neutral. Así es. Bueno. Nosotros ya llegamos al final de este cortico. Pero saboroso. De farándula. Y de mucho contenido. Recordándoles a ustedes nuestras redes sociales. Y por supuesto las redes en la red oficial. Para que usted esté conectado. Y con ese concurso activo. Que estamos recibiendo muchísimos mensajes. Para que vayan a bailar salsa con maelo. Así es señores. Y recuerden que si no estás en la red. No estás en nada. Recuerda. Que si no estás en la red. No estás en nada.